a ver creo que aquí había gente, cayó un chingo de gente aquí, vamos a ver hay que ponernos vivos, ponernos vivos, traemos a fantasma gente, traemos a fantasma este personaje es el que más he usado en Farlight uy hay demasiada gente, aquí tengo que ver por dónde me van a llegar uy me llegaron, quitamos el chaleco ay cambiazo, cambiazo, ay pendejo, pendejo uy no perro, no lo dejó un puto tiro, es que no encontré arma de corte gente tengo dos putos snipers, la futurística y la barret así que, ay 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 escóndete 49 bien, asómate, asómate, asómate nene le tiramos la habilidad de la careta loco ahí lo tenemos adentro, a ver uy, pa'l piso pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso no mames que, ay hijo de puta no, muevete, 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 pendejo no, no va a salir, no va a salir no, ya lo tumbaron ahí está, ahí está ah, la marca pasosa ahí Ay, ay, ya lo tumbaron A ver Agarramos Enana blanca, enana blanca, gente La enana blanca Créanme que Está cheta, está cheta Nos curamos, nos curamos Creo que hay gente aquí Aquí está, aquí está, aquí está Vean, vean Uf, no, es que La enana blanca está rotísima, gente Rotísima Si dominan demasiado bien el aimbot Créanme que está rota esa arma A ver, ahí tenemos gente ya Uy, me lo robaron, me lo robaron, me lo robaron No me lo robaron, perro Vamos a agarrar balas Porque la enana blanca Se come las balas como si fuera A ver acá Uy, bajaron un camarada Quieren que lo ayude Pero ya lo bajé Bien, vamos Ayudamos, ayudamos En corto, en corto, en corto No sé si era una escuadra O sea, lo bajaron muy rápido Usamos la habilidad para Hacernos invisible Ahí vienen bajando, vienen bajando Uy, no, perro Yo pensé que me quedaba invisible Ahí vienen bajando estos perros Uy, no van a rushar Lárgate, lárgate de aquí A ver Bien, rematamos Quedan tres, quedan tres Tiramos una habilidad Uy Ah, de corta, de corta Ahora si no hablo mucho Es que me estoy concentrando, gente Ando concentrado Uy, no, qué bot Pal piso, bien Uy, no, 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 no La lumbre, la lumbre, la lumbre Agáchate, agáchate Ahí está, ahí está, ahí está Uf, gente, uf Pal piso, bien Uf, uy, segundo, segundo Falta el último, falta el último Muerte triple Bien You are the reaper Ahí lo tengo, ahí lo tengo Me está apuntando, me está apuntando Uy, me aventó la habilidad Bueno, ahorita que me asome Ay, 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 ay Me dolió, me dolió Asómate, perro Asómate, ando rifando unos vergasos Y tú número Tú tienes el número ganador Bien, bien, bien Ahí nos aventamos esa escuadra Nos la fumamos Yo creo que luteamos y nos vamos Bueno, gente, acá otra Otra escuadra que nos está cayendo aquí No sé si el M4 le quitaron el daño Uy, me llegó un perro Ahí, ahí está No sé si le quitaron el daño O sea, aquí tomas con la maldita enana blanca Que con Uy, uy, uy Aquí tomas con la enana blanca Que con esa arma, eh Uy, no me ve, no me ve Al piso Bien Allá lo tumbamos Y ya se murió ¿Cómo? A ver, la M4 Esa M4 Amarilla Te da, creo, velocidad de disparo Muy bien Bueno, gente Aquí los camaradas están parándose duro No se están separando Es lo que me está gustando de la partida Así que Vamos a ver ¿Qué es lo que trae este? No traía nada bueno Vámonos Bueno, gente Ya quedamos ¿Qué? 18 Y hemos estado dando vueltas por todos lados Uy Ajajaja Baraja Me calma la perro Uy Me jaló por Ah, perro Me jaló la maldita habilidad de la creta, loco El patolado Ay, hijo de la ver Hijo de la ver No trae la maldita mamada esa Se te tiene que terminar Se te tiene que terminar Mío Es mío Bien Vamos, ruchamos Ruchamos Nos vamos de cabeza Nos vamos de cabeza Rematamos Y donde está el otro Y donde está el otro Por aquí Ah, está ya Está ya A ver Agarramos su Eso Bien Agarramos todas sus cosas Y nos vamos a ruchar este perro Ah, cabeceiro perro No, le demolimos esa cabeza a putazos Bien, ahí ya nos podemos hacer el chalequito rojo Ya nos obtuvo la lumbre ahí Bien, entonces Bueno, gente Siete killsitas Cuatro asistencias Y somos catorce Bien, acá creo que te Aquí los camaradas Les están metiendo la riata Vamos a Uy, perro Lo dejé tocadísimo Tocadísimo, perro Uy Es que estoy muy bad Póntele bien Uy, lo dejé otra vez tocadísimo A ver si no me lo roban Bien, pa'l piso Ya tengo otro Fantasma Igual que yo Fantasma Pa'l piso Bien Un MKR Bien Muy bien You are the reaper Madafaka No, soy muy bueno Pa'l Somos demasiado buenos Está Júpiter y la nena black Ay, 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 ay A ver, a este güey le gusta apuntar mucho Uff Le des Le desmadramos esa Esa me chupas Ya tenemos a otro Que se quiere poner bien Bien brasa El fantasmita ese Se quería Vamos a rematar ese Que no me lo vayan a robar Uff, no A ver, ahí está este vato Que está tiri-tiri Pa'l piso Bien Bien Máquina de matar Once kills, gente Nos hacemos invisibles Y nos vamos a rush A ver, aquí está El último que nos quedaba Uy, perro Uy, no Ese vato está más muerto Que nada Aquí está Aquí está Aquí está Bien Vientos Uy, no, papi Andamos arrasando Ahí el silenciador Andamos arrasando Con la partida, gente Ya nos queda Nos falta uno Acá lo andamos persiguiendo Como locos A ver, ahí lo tengo Cabeciero, cabeciero Pa'l piso Y pues bueno, gente Espero que les haya gustado El video Si es así Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao 12 kills Muy bien Yeah Busy count